Mis caros amigos y feligreses, este año de 2020 ha sido marcado y va a ser marcado en nuestra historia recente como el año en el cual tenemos que convivir con esta pandemia, una cosa que nos asusta, amedronta, como convivir con esta amenaza de este nuevo coronavirus. Delante de toda incertidumbre, delante de todo futuro que se nos promete muy incierto, nosotros en la fe somos invitados a permanecer confiantes en la presencia de Dios que caminan con nosotros en nuestra historia. Así siendo, ya nos preparamos para finalizar el tiempo de la cuaresma y los invitamos todos desde sus casas de una manera muy diferente este año a compartir con nosotros por la computadora o las plataformas y redes sociales las celebraciones que vamos a empezar primero en este domingo con la celebración de los ramos. Somos todos invitados en la fe a acompañar los pasos del Señor, Él que entra a Jerusalén y nos invita a ir con Él de una manera fiel a cumplir los mismos pasos de una manera fiel a cumplir los mismos pasos que Él va a hacer que se desenrolarán los últimos acontecimientos de su vida terrena. Con Él en Jerusalén somos invitados a participar de la última cena. No vamos a tener gráficamente los lava-pés este año, más ni en tanto, somos invitados a penetrar en lo más profundo gesto de su humildad. También después partillamos de su cena, partillamos de su cuerpo y su sangre que hacemos hasta hoy en su memoria. Viernes Santo nos da la posibilidad de meditar sobre la pasión del Señor, acompañar la dolorosa experiencia de su cruz, de su muerte. Y después, en pasado el sábado, somos invitados a rejubilar alegremente en la celebración de la Pascua. Nuestros corazones, nuestras vidas han sido marcadas por esta amenaza que hace parte de todo el mundo en estos días de hoy. Más, la Pascua nos viene como una esperanza de vida nueva. Así, los invitamos a todos, como familia, como iglesia, a abrir en sus corazones, para que esta vida nueva que el Señor nos trae por su experiencia de victoria sobre la muerte pueda transformar nuestros corazones y así, darnos la fuerza, la paz interior, la esperanza y la confianza que, mismo delante de las dificultades de la vida, lo que prevalece es la victoria de Dios. Y así, hermanos y hermanas, les convido a participar de este trigo pascual con esta esperanza de que Cristo, el vencedor de la muerte, está con nosotros siempre. Aleluya, aleluya. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.